muchísimo también ¿Qué onda la López? Bueno, esta es la parte que ya recorto después y pues bueno de nuevo sean todos bienvenidos a la transmisión de el día de hoy en la transmisión anterior ustedes votaron porque yo desmintiera aquí a los chavos chavos como dice la chaviza a los chavos Urbex Force que son de la escuela de El Cubo entonces no podemos esperar muchas cosas de ellos más que cringe a niveles bastante buenos déjenme acomodar aquí la cámara ok entonces lo único que podemos esperar de ellos es un tremendo cringeo y pues nada supongo que no queda nada más que comenzar ¿verdad? y bueno ahora sí comenzamos dejé nomás salto la parte de los pinches saludos porque pues a nadie le interesa lo más mínimo eso WTF 17 o sea 17 minutos de pinches saludos me carga la turbo riata la neta con esta gente a ver vamos a ver cómo nos va el día de el responsable por eso obvio así que vamos a darle ok por lo menos ya pudimos empezar ya empezó el baile otra vez gente ya bailó chale pinche bronceado de albañil la cadera la cadera esperancita así lo mueves tú que están así de los muy imbéciles y así exigen respeto así exigen respeto son el libro de urbex sports con una de gratis con una lámpara de gratis así es a la compra del diccionario de urbex sports se llevan una lámpara gratis misma misma voz fingida que tiene el cubo si se dan cuenta la misma voz fingida así caracoles así igualita como la que tiene el cubo enseñas a bailar si le puedo pasar aquí puedes hacer un curso de baile Alex si voy muy pronto es como que diga es muy fácil eso lo pasito para adelante pasito me lleva la chingada a todas las entidades que se encuentran en este lugar queremos retarlas en esta noche para que se puedan manifestar con nosotros queremos verlos queremos escucharlos queremos retarlas si wey porque el panteón el lugar de descanso como su nombre lo dice el lugar de descanso donde descansan las ánimas nomás están esperando en plan de como que hoy en el panteón amanecí con ganas de unos de unos buenos riatazos ojalá lleguen a esos exploradores gordos y mediocres que me reten a unos riatazos no no va a pasar amiguitos bueno eso no se los digo a los weyes de UberX4 se los digo a la gente que se cree ese tipo de cosas para que tengan un poco de lógica no más bien que onda clips como andas chica dale que te clases contáctenme y pueden ser de cursos como se llama como hacen por medio de computadora hoy cursos virtuales yo estoy así absoluta seriedad como podrán ver si se escucha mucho la música perdónenme de verdad pero pues ya no puedo gótica cero cero saludos estos weyes no se quien sean ustedes votaron por ellos en la transmisión pasada y pues yo los estoy guachando ustedes aquí votan y pues ganaron ellos no manches ese cumbión wey esto me va a dejar chambear tranquilo porque me da ganas de bailar otros pinches otros pinches egocéntricos pero potentes en quien creen que el mundo se tiene que detener a la voluntad ellos también estaba el pinche velio de que es que están haciendo ruido en la calle pues si wey es la calle nadie pasa en plan oh está haciendo una exploración urbana vamos a callarnos todos no a nadie le importa que está haciendo una exploración urbana a nadie le importa que estés en un panteón haciendo una investigación otra vez pero su ego no los deja ver pero el mundo no se va a detener no más porque ellos quieren y continuamos con la seriedad que tanto exigen también a buena hora se pone a dar sus rolas ese dom a buena hora se pone a dar sus rolas más costeños no pueden ser robaron robaron mira y como chingados sabes que robaron ay dios mio la piedrota casi no se escuchó que era una piedrota ¿verdad? vaya creo que bueno por ejemplo las manifestaciones de velio aunque eran fáciles de desmentir pues mínimo le echaron ganas wey ¿no? mínimo le echaron ganas pero esto una piedra bueno ya empezamos bien ¿verdad? hola ten cuidado ten cuidado hay alguien otro gato hola escucha arriba pues si fue donde que había la piedra es la bienvenida wey es la bienvenida pero gente creo que acaban de acaban de de profanar miren no les puedo mostrar hay huesos solo una wey acaban yo creo solo una solo un hueso ahora es súper antiguo si miren eso yo creo que se levantó y se fue a bailar creo que si wey lo que escuchamos si wey ojalá los castiguen por andar de chismosos pero ¿saben qué gente? o sea se escucha muy cerca pero este cementerio está está alejado gente se escucha muy cerca la música la la visión miren estoy apagando la luz y miren está todo oscuro aquí alrededor lol son las 7 si bien oscuro son las 7 de la tarde mamón creo que todavía puedo ver el atardecer y hasta donde se ve la lucecita por ahí hay civilización o sea pero está muy raro esas antenas están como aquí quieres tú 20 están como de aquí a Ishmaquil bueno pues la gente no va a saber y la pinche piedra que se acaban de inventar que wey a ver está como a 20 kilómetros más o menos se atora mucho ¿en serio? ok salud ¿qué es esta? ¿qué dice? Adriana Martínez ¿está bien saludado? saludos claro que sí Gótica 0-0 a ver agarra el celular ok no voy a retear no voy a retear Gustavo Vizquil saludos hermano ayúdanos a distribuir el día de hoy ¿no les está gustando? ok según ellos van a retear obviamente simplemente van a decir simplemente van a decir al aire oh te reteamos a ti fantasma y ya como si eso fuera verdad si tienen curiosidad de perdón de cómo invocar un fantasma en un panteón bueno pues tienen que ir a una tumba cosa que esto no están haciendo están en un tipo de capilla estos güeyes entonces hay primer error luego tienes que ir a la tumba y pues hacer pues depende de lo que practiques ¿no? por ejemplo se pueden hacer invocaciones a través del palomayogbe del vudú también a través del satanismo se pueden hacer algunas invocaciones a los muertos y obligarlos a despertar porque pues son son entidades que están en sus tumbas descansando ¿no? como debería de ser entonces las obligas a despertar y bueno pues ya puede si el fantasma quiere puede que haya algunas este manifestaciones paranormales ¿no? ¿qué dicen aquí banda? son las entidades que se encuentran en este lugar quiero que se empiecen a manifestar en esta noche oh sí vamos patrón ahí vamos a manifestarnos patrón quiero que hagan un tipo de ruido quiero que si están en este lugar quiero que hagan un tipo de un tipo de lamento ah exigente también el güey también hey ¿por qué estás usando leggings? nadie quiere ver tu pichilla la chica que nos acompañó está atrás de nosotros de hecho están enfocando ella es ella es la que está enfocando voy a apagar la luz yo solo enfoco con eso en este lugar quiero que te manifiestes algún tipo de ruido te reto en esta noche para saber que estás aquí a ver aquí lo que pregunta lo que tengo que decir pues este la verdad es que todos mi querido amigo todos son fake todos esos que mencionaste al menos esos que mencionaste todos son fake y yo no he logrado encontrar uno que no sea fake si la música no de hecho yendo que está moviendo su patita uy cállate güey saludo a irapuato tocaron un ratito de mi puedes afocar aquí no memes diablo es el que más hace fake hola esto es demasiado raro escucha que digan vente con clavo pero bueno vamos a es que la música no ayuda ni con la huija va a ayudar porque no voy a concentrar la verdad vamos a explorar más a detalle el cementerio ya todos podemos encontrar broquería pero pues camínenle van bien pinches lentos la neta y luego con sus lucecitas verdes van a hay alguien en este lugar se me hace que aquí frankie rubalcaba tiene como 10 años porque el güey se la cree todo no me dijo mi mamá que no son fake no 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 si ustedes escucharon esas musicas que están acaban de decir que no puedo no puedo no 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 Como podrán ver estamos viendo una transmisión totalmente terrorífica. Yo no puedo güey. Absolutamente de espanto. Los que no están viendo, si gustan compartir la transmisión en vivo me apoyarían muchísimo. No, no puedo güey, no puedo. ¿Qué onda? Dross, Dross Rock Tank, saluditos. ¿Cómo se dice güey? Dross Rock, ¿qué? Sé que has feo y tu cuenta, pero saludos, bonito. Ahí Pacheco, saluditos. También si quieren dejar el me gusta. Creo que se fue al baile. Es que acaban de poner mi canción favorita güey. Toma, toma la cámara güey, toma. Es una escoba. Por si no saben, la gente va a las tumbas a limpiar las tumbas mamones. Pues bueno gente, es que sí, sí desconcentra un poquito. Esto, ¿no? En ese momento estábamos escuchando, pues, varios... ¿Ey? ¿Escuchaste? Se me va trabando aquí la transmisión en vivo. Disculpen, ¿qué? ¿Qué hice? Recuerda sus tiempos, James. ¿Qué dicen aquí ustedes? ¿Qué? ¿Qué? Gracias, César. Se aprecia el detalle. Sí, más o menos ese tipo de llamadas van a decir. El sábado de Urbex bailó. ¿Vamos pasar por allá? Ok. Gitana, quiero tu amor. Uy, pendejo. No, güey, ya cállate. No, no, no. Ya me está paniqueando. Güey, qué chingadilla es el Frankie Rubalcaba. Ahora también se crea experto el güey. Con la música, ya. Escuchar esto. Se siente experto aquí el Frankie Rubalcaba. Hola. Guardián, es de las tumbas. Te digo, tiene 10 años el güey. Alguien viene, güey. ¿Qué? ¿Qué onda, Diana AG? Escuche, claro. Buenas noches. ¿Pues tu palero, no? Yo digo... Esto no tiene copyright. No, güey, no tiene copyright. Escucha, güey. Es pichirrola, sale de tu rancho. ¿Qué van a tener copyright, güey? Seguro el carro. Espérame. Creo que me la metí segura la auto, güey. Sí, de hecho es lo mismo que le pasa a James. Estamos en un lugar, pues... Sí, ya le puso. Ya le puso. No tenía realmente... Sombras atrás de la tumba. ¿Por aquí sonó? ¿En serio? Pues vamos a meternos por acá. Hola. ¿Puedes hacerte presente ante nosotros? Betty Casanova, saludos. Una luz al fondo, sí, fue lo de su auto de James. Sí, es que no tenía seguro el carro. Pero bueno. Por aquí se escuchó, güey. Pues comentan puras succionadas. Pues, ¿qué quieres que haga? La neta fue algo como en piso, güey. ¿Eso qué es, güey? Pero tiene así como tipo... Ah, pues no la veas, güey. Bueno, suena como un vidrio, ¿no? Suena como un vidrio, güey. Quiero que te hagas presente esta noche. A ver, ¿sabes qué podemos hacer, güey? No, sí. Ya no se puede quitar. Yo te grabo, que... Uy. Perdón, César. Era troleada, pero ya no se puede quitar. No. Ahora, ¿cómo es? Lo que haces? No. Ah, shit. Perdón, César. ¿Cree que se puede quitar? Fuck. Digo, caracoles. Ay, chica loró, ¿qué estás haciendo? Sí, ah, perdón, César, por bloquearte. Fue, este, troleada, pero me salió mal. En cuanto a esto, güey, sí. La verdad es que está haciendo una transmisión bastante chafa. Nada más se la pasan bailando y comentando sobre la música. Y, pues, lo más que hicieron fue aventar una piedra al techo del mausoleo. Entonces, sí. Como dijo el César. Perdón, César. Tremisión bien chafa. Sí, güey, fue un perro, güey. Te digo, güey. Escuché como que fuera un humano, cabrón. ¿Pero qué, güey? ¿Puedes cerrar la reja, güey? Aguántame. Sí, sí, yo me quedo acá. ¿Por qué escucharon? Sí, entra. Sí, cierra la reja. Como si no pudiera saltar una barda de medio metro. Pongan esperancita. Sí, ahorita vamos a hacer algo con esperancita. Nada más que aguántenos. Saca una ouija. Ya, tenemos la... ¡Uy! ¡Ay, no mames! ¿Vieron eso que pasó al ladito de James? Nada más fueron sombras aquí, las mismas lápidas. No fue nada. ¡Uy! Ay, sí, no me fijé. ¿Vieron lo golpear? ¿Eso que pasó al ladito de James? Pero me tengo que fijar porque... Estos veces me hace que no tienen palero. Porque pues hasta ahora nomás se avienta una piedra y eso lo pueden hacer. Lo puede hacer este güey que está fuera de cámara. ¡Uy! O lo puede hacer el mismo que está en la cámara. Tranquila. Acabó tienen estabilizador. Sí, lo golpearon. Abre eso, güey. Ay, no se puede abrir, cabrón. No se puede abrir, güey. No se puede abrir. Vuelve a cargar la página, María Rey. Se vio una sombra. Güey, te lo juro, cabrón. Cuando estabas yendo atrás de ti había una sombra, güey. Cuando estabas yendo atrás de ti, se vio una sombra. Sí, de hecho es la que estamos cuidando. Por eso tratamos de no movernos. Ya cerramos realmente el cementerio. ¿Hay otra persona con ellos? Si hay otra persona con ellos, eso explicaría quién está aventando las piedras. Pero pueden repetir el video. Tomar capturas realmente para que se pueda acreditar esto que estoy diciendo. Quiero que te hagas presente en esta noche. No solo que nos estén agrediendo. Quiero verte. Igual puede ser reflejo de la lámpara, pero se vio muy cabrón. Saludos, Lucas. Saludos, Alondra. Como dice el de la canción. Pon el Kinect, güey. Vamos a poner el Kinect. ¿Se escucha un niño? No me digan eso. El Kinect. ¿Literal un Kinect o simplemente algo que tenga fuente? De hecho, el invitado está guardando el silencio. ¿Cuáles verdades, piche fraquí? Nomás estás comentando puras idioteses de hoy. Cuando van a los pantiones. Sirven como guardias. Y si es que ya llevo mucho viéndolo paranormal. Por eso sé. ¿Tú qué vas a andar sabiendo, piche bocoso? Nalgas miedas. Están respetando y están escuchando realmente lo que nosotros. Solo que, pues, no, no. Escucha. Eso fue... Un iguano, güey. Pero luego del iguano, ¿qué pedo? Sí, güey. Sino como un golpe. ¿Qué es esa madre que supone que iban a usar? Quiero que te muestres. Para ser simplemente otra piche. O sea, como que otra cámara y ya. Claro, Frank Marcos, cuando quieras. ¡Uy! Bien, compa. ¿Qué dije, güey? Pisando las tumbas. Otra vez. Piche mila. Páreme, páreme. Páreme, páreme. Ahora sí. Ah, César, perdón por bloquearte. Es que, como mencioné, este... Quiero hacer un chiste. Así bloquearte, pero luego desbloquearte. Pero no se podía desbloquear. Entonces... La cajetié un poco. A ver, sí. Disculpa, César, por eso. Tigo, nomás quiero hacer una troleada. Pero me salió mal. Ah, fuck. Tengo el teléfono aplendido. Bueno, no importa. Continuos. ¿Es ahí? Te dije, güey. Tranquila. Hasta ahora solo hay manifestaciones cuyas pueden ser fácilmente replicables o, bueno, que están siendo hechas con piedras. Nada más están aventando piedras. Puedes mostrarte. Quiero verte. Ey, sí está, sí está, sí está. Mira, güey. Güey, güey. Sí, 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 sí. Lo vimos la otra vez, lo vimos la otra vez. Lo que pasa es que esto del Kinect, no sé por qué le llaman Kinect, es simplemente un software que hace puntos, ¿cómo se llama? Hace puntos así como que de doblezo, así. Forma estructuras a través de líneas y puntos. En un programa anterior vimos que decían, ah, es que hay un fantasma. En estas, este, máquinas de hacer ejercicio que hay en los parques, porque el programa este estaba haciendo así como que puntitos, pero simplemente el programa estaba agarrando como que los puntos de la misma máquina y eso lo agarraban de excusa a estos güeyes para decir que había un fantasma ahí. Pero no, esto es una perra mamada. Entonces, como si se darán cuenta, si se fijan en este, van a dar cuenta que solo va a estar como que tomando así como que los árboles o las estructuras de las tumbas o así. En realidad no vas a ver así como que el programa poner puntos así como que a mitad aquí donde no hay nada, porque pues no está diseñado para eso, porque no puedes detectar algo que no existe, entonces. Este ya mira, 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 mira. Quiero que te muestres. Hola, bestia. Está intentando agarrar los puntos de la estructura de esa tumba. Vamos a poner más luz, güey. Dale. Y así con más luz aparece. No, güey. Siento que mucha luz no aparece. A ver. Quiero verte. Muéstrate. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, miren, está grandísimo. Mami, eso está gigante, güey, mira. Mira, está bailando, güey. ¡Ay, se pegó otra, se pegó otra! ¿Cómo se llama? Ya me acuerdo cómo se llaman. Los puntos de fuga. Como verán, el programa está hecho para detectar puntos de fuga del cuerpo humano, que, bueno, dentro de los programas 3D, donde hacen animaciones 3D, o sea, así como que la muñeca, porque tenemos un doblez, el codo, otro doblez, el hombro, otro doblez. Donde haya doblez del cuerpo, hay programas de animación 3D que están hechos para así como que utilizar esos puntos de fuga para hacer como que un esqueleto digital del humano. Entonces, este programa intenta replicar esos puntos de fuga, pero solo lo puede hacer con cosas que existen, como las estructuras, como la máquina de ejercicio que vimos en este momento. Como verán, nada más lo está agarrando ahí en los puntos, en las esquinas de esta estructura, de esta tumba. ¿Por qué? Porque el programa cree que las esquinas, pues no sé, será un hombro, la cabeza, o sea, lo toma como punto de fuga, y por eso intenta poner el esqueleto digital humano ahí, pero pues como verán no puede, porque pues en realidad no termina de completarse los puntos de fuga. Uy, pinche murciélago, míralo. Uy, ¿y esas brumas qué pedo? Mira, güey, ¿vienes esas brumas? Y te bloquearon, chale. Son partículas de polvo, pedazo de imbécil. Velo, güey. Acá ahí. Escucha, alguien respira. ¿Lo sentiste? No, güey, ¿hablaron? Ay, eso sí, escucha que respiren. No fuiste tú, güey. Ay, no fuiste tú el que me respió en el cuello. No, aquí había otra, yo enseñé esta porque yo la vi, güey. Te lo juro. Sí, está demasiado grande. Está demasiado grande. Eso sabes qué, güey. Míralo. Míralo. Son mi autojefano. Viste, ahí apareció en la otra, ¿viste? Mira, como pueden, ahí están los puntos de fuga. Como si estuviera cuidando esa tumba, ¿no? Sí, güey. Que el triste programa está intentando agarrar, pero pues... Como no hay nada ahí, como no hay un humano ahí, no puede conectar esos puntos. Yo bajé esa aplicación, está muy buena. Sí trabaja bien y luego tiene opción de cambiar de color. Así es, Nancy Montoya. Tienes muchísima razón. Sí, hoy sí llevamos protección. Ajá. ¿Estás aquí? Ya me acerqué hacia ti. Mira, mira térmica, según ellos. Mira, güey. Al fondo, al fondo, al fondo. ¿Estás aquí? Son pinches filtros nomás, mamón. Para que tu celular captara así, tu celular tendría que tener hardware especial. Y pues no. Uy, sí. Otra pinche piedra que aventaron a lápida. Ojalá los castiguen por eso. Y también andan pisando tumba estos güeyes. Se los pueden chingar por eso. Dice que aplaudan tres veces y invoquen, dice. Eso no es un brinco lo que se ve. No nos estamos buscando realmente por dónde están las entidades. Por eso estamos usando el Kinect. Sí, yo sé que no sirven, pero, pues, ya ves. Es que atrás de ustedes está. Es que atrás, ¿quién? Hay un chingo de gente que se cree todo esto. No podemos, este, afocarla. Pero, miren. No hay nadie. Y pues hay que explicar, porque si no te dicen, ay, ¿por qué? Que digo, es algo demasiado raro. Ah, neta. ¿Cómo se llama la aplicación? Ay, sí, mira. Ahí quieren agarrar la cruz. A lo azul. Porque la cruz como que tiene una forma más humana. Entonces, como que se quiere agarrar ahí, pero, pues, no termina de. Exactamente. ¿Se vio un niño? ¿En serio? ¿En qué lado? ¿El San Jesus de qué lado vieron un niño? ¿Es música o se escucha gente? Cuando dos brujos se enfrentan, pues, si gana mayores de votos, pues, lo hago. De frente, dice Jorge Ñúñez. Ahí está puesto yo, ficando de frente. Dice que en la barda, Alex. Que en la bardero, los niños. ¿En esto el barda? En esto. ¿Cuál barda, mamón? Allá. Afoca, afoca con la de larga, güey. Niño, ¿estás aquí? Queremos que te muestres. Todo derecho, güey. No, lo que hacen los exploradores, lo que pasa es que, lo que pasa es que los exploradores saben que hay mucha gente que es muy ignorante y se cree cualquiera más y como que rumores así de locos paranormales que divulgan las señoras, por ejemplo. Entonces, como que esas teorías que tiene la gente mal informada y esa desinformación que tiene la gente, ellos la aprovechan y la explotan. Como, por ejemplo, todas estas mamadas de poner una vela y ya con eso se purifica todo y ya me he hecho un padre nuestro y ya se limpia mi casa de cualquier mal. Ese tipo de cosas son las que explotan estos güeyes, haciendo que es que rituales que se inventa la gente, que obviamente no sirven. Y les digo, sí, en sí la desinformación. La desinformación en general sobre los temas paranormales. Y la mosca aquí. Saludos, Patricia. Vamos a ir donde dicen. Eso no es un niño. Estamos yendo a ver qué onda. Niño. Puedes volver a aparecerte. Sí, ahí voy en chinga. Eso no fue la música, güey. No escuché, güey. ¿Qué fue? Se lamentaron, güey. Fue la música. A ver, vamos a ir con más luz. A ver. Si lo podemos captar. Niño. Ya te hemos descubierto. Atrás del tambor. Ok. Ya estamos atrás del tambor. Ay, no seas mamón. Pues no se ve nada. Saque su kinect, a ver si es cierto. ¿Puedes agarrarme, esperanzita? Cargándola, güey. Miren. Estamos atrás del tambor. No, yo lo digo porque soy santero y sé cómo es una manifestación paranormal, sé cómo funcionan los fantasmas, sé cómo funcionan los demonios. Entonces, yo sí he vivido, bueno, vivo casi a diario experiencias paranormales, por lo mismo que yo me dedico a la santería. Entonces, yo sé cómo es. Entonces, al ver esto, sé que es falso. Es como si tú fueras con un doctor y le dices, ay, doctor, tengo gripe. Y el doctor, no, tienes coronavirus. Y tú ahuevado, no, tengo gripe, yo no tengo coronavirus. Va. Y mandarás a la chingada al doctor, ¿no? Entonces, como que es lo mismo. Yo, el que estudia, esto es lo paranormal. Le estoy diciendo, no, esto no es cierto. Y todos llegan estos güeyes, no, sí es cierto. Es como que, ah, pues, muérase, pues. Tanto que estoy cargándolo, güey. Estamos atrás del tambor. Y justamente me dicen que en la barda. Entonces, sí, güey, entonces viene siendo por aquí o por allá. Pinche música. Pinche música. Ayúdenos con eso. Hola. Güey, ¿de qué lado fui, güey? Bien, vamos a adelantarnos. Más un poquito, donde... Oscar, la vez, saludos, hermano. Supuestamente van a usar una Ouija. ¿Quieres hacer comunicación con nosotros? A ver, ¿esto? ¿Qué es esto? Te lo voy a preguntar una vez. ¿Quieres hacer comunicación con nosotros? Todavía, 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 pero es una mujer. Ok, esto es, este... ¿Quieres que te dejemos...? Su pinche spirit box que simplemente capta, este... Las frecuencias de radio. Y ahorita, a esas horas de la noche, seguro hay un podcast. Y hay dos güeyes platicando, por eso escuchan voces. Y pues ya. Pero muchas veces han escuchado música. O sea, literalmente puedo reconocer como que... Una vez a Alberto Larco le tocó que tenía su spirit box y salió la banda MS ahí tocando. Es como que un hombre, sí. Rete paranormal. Bueno, esto, aquí, puras mamadas. Aquí está su biche, güey. ¿Te vas a morir? Sí. No tienes que agarrarla, güey. Y ya se ponga aquí al lado de nosotros. De todos modos, pues, está ahí a detestivo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, esto es lo que les digo. Que se aprovechan de la mal información que tiene la gente. ¿Qué es lo que la gente cree en general? Que la Ouija es para comunicarse con los muertos. Error. La Ouija es para comunicarse con demonios que has invocado previamente. Si no has invocado previamente y tienes muy mala suerte, te estarás comunicando con un demonio que está en lugar. Estando en un panteón, tal vez sí pase. Esto. Otra cosa es que, por ejemplo, la gente cree que puede hacer sus propias Ouijas. Pero así como que DIY, así como que casero. No, no puedes simplemente comprar una Ouija marca Mattel y ya. La Ouija tiene que estar hecha de madera. Tiene que estar trabajada, ritualizada para que sea una Ouija funcional. Ahora sí que funcional. Y ya poder invocar al demonio y hacerle preguntas al demonio. Que no es como que, ay, algún día voy a encontrar el amor. No, le preguntas cosas. Estos son rituales que utilizan los satánicos. Los que pertenecen al satanismo. Para preguntarle al demonio, este, quiero, va, dinero. ¿Qué quieres a cambio de que tú me des dinero? Y ahí a través de la Ouija el burgo te dice, ah, quiero que me sacrifiques un chivo. Que me sacrifiques esto, que me sacrifiques lo otro. Entonces, pues ya, así es como básicamente a grandes rasgos funciona la Ouija. Pero la gente cree que la Ouija es simplemente para comunicarse con los, con los, con los muertos. Y que no hay ningún tipo de consecuencias y que lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, esto es lo que se aprovechan ellos. Llevan Ouija y la gente lo ve y dice, ay, no manches, están usando una Ouija, están comunicando con los muertos. Nadie te preguntó, Tepe Juanito. Cualquier demonio, cualquier entidad, cualquier niño que se encuentre en este lugar, quiero hacer comunicación con ustedes. Una entidad que quiera comunicarse con nosotros esta noche. Si quieres comunicarte con tus familiares, tienes que utilizar técnicas o rituales específicos de los muertos. Por ejemplo, acá del lado de la santería, que es lo que yo estudio, tienes que aplicar rituales de el palomayoc. Vea si se llama esa religión específica, que pues es como que específico de los muertos. Y bueno, la comunicación no va a ser así como que de película como uno quisiera. Pero va a haber un tipo de comunicación, si están bien, si tal man, si necesitan algo, si no necesitan nada. Ese tipo de cosas. Ahí luego. En los pantiones, sí, en los pantiones hay muchos demonios. No en plan demonio salvaje que te vengo a matar, no. Los demonios, todos los demonios que vienen al plano físico, vienen más bien como que por negocios. A cumplir pactos, a cumplir tratos. Entonces, y muchos de esos tratos, como los trámites, se tienen que hacer con Oya, la dueña de los pantiones. Entonces, pasan con ella, en plan le dicen, ah, podemos estar aquí en tu pantión. Sí, pero pórtense bien. Y así se portan mal, pues Oya los castigará. Porque al final de cuentas es tierra santa. Es tierra bendita y pues no se pueden romper las reglas. Es como si John Wick quisiera matar a alguien dentro del territorio continental. No puede, son reglas. Los castigan por esas cosas. No, no sé dónde salió tu teoría, lo tengo que decir, pero no. No, los extraterrestres son otro pedo. Que ya, pues ahí si quieres les hago un video explicando el tema, pero eso otro pedo. Eso otro pedo a los extraterrestres. Vamos a ver si pasa algo interesante aquí con su disque Ouija y luego ya. Alguna entidad que quiera comunicarse con nosotros esta noche. Nel. Otra piedra, vaya, no me la esperaba. Sí, lo que dice aquí Sergio Paganormal es cierto. Cuando le juegas, cuando le das al Mickey, como decimos por aquí, con este tipo de cosas puede salir muy, muy perjudicado. Ya se vio con la muerte de uno de estos exploradores, que no me acuerdo su nombre, pero ya se murió uno de ellos justamente por andar jugándole aquí al que sí sabe. Y bueno, esto es lo que se arriesga. Por ejemplo, estos güeyes ni siquiera saben que no pueden pisar tumbas. No saben que no pueden burlarse de los muertos cuando van a un panteón. Y lo están haciendo en este video todo el tiempo. Son reglas básicas. Y no las están cumpliendo. Obviamente, si no saben las reglas básicas, mucho menos. ¿Cómo van a andar sabiendo hacer una Ouija? Por favor. Gracias, para eso estamos. Ay, nomás están norteñonas. Si quieres, acércate un poquito abajo. Sí, 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 ¿para qué? No hay problema. Tengo que contestar. Puedes decirme su nombre. ¡Nel! Aquí, pues, sobra decirlo, pero obviamente lo está moviendo él. Saludos, Elías. ¿Eso supone que fue una manifestación? ¿Se escuchó como alguien afuera golpeando unos palos? Los brujos de Catemaco son brujos muy, muy, muy mediocres. Está como muy de... Sí. Sí, de hecho, sí lo estoy sintiendo. Hola, Gabriel. Gracias por contestar. Si necesitas un poco de energía, puedes tomar de la mía, si gustas. Ven, este tipo de cosas no las dices. Mucho menos en un panteón. Porque hay cientos de entidades, miles, en un panteón, aparte de los demonios de que los comentaba. Si le das permiso de hacer lo que quieran contigo, pues, adivina qué va a pasar. Lo que a nuestro otro compito explorador que falleció. Eso va a pasar. María de García, gracias por tu ganación. Comunicarte mejor con nosotros en esta noche. ¿Puedes decirme cuántas entidades se encuentran con nosotros? Cientos. Porque el panteón está chiquito, entonces, sí, más de cien debe de haber. Sí, se dan cuenta, o sea, si todavía hay una persona que dice, ay, no, no la está moviendo él. Vean cómo se mueve la ouija por la presión que le está poniendo él mismo sobre la misma ouija. Entonces, pues, obviamente la está moviendo él. Si estás aquí con nosotros, pues, enfrente, me puedes poner por el cursor donde te encuentras. Quiero que me digas, que me señales con el cursor donde te encuentras. Luego, hay alguien atrás de nosotros, me puedes decir, alguna entidad. ¿De dónde está sacando esa conclusión? Dice, ¿cuántos son aquí? Y pone un número y ni siquiera te informa el número. Fui, disculpen. Urbex Force. Ay, sí, Urbex Force. Cómo me quisiera, cómo me encantaría creerte que de verdad vas a salir conmigo a una exploración. Uy, sí. Pues, si quieres, vamos, pero en cuanto ve a tu palero. Yo voy a ir. Bueno, no es cierto que vamos a ir porque no me vas a llevar en ningún lado. Este. No te voy a enviar mensaje por ningún lado. Este. Díganme, aquí Urbex Force, si de verdad vamos a una exploración. Ustedes deberán creer que Urbex Force va a hacer lo mismo que está haciendo, por ejemplo, en esta transmisión. Porque si vamos, yo voy a estar detrás de ellos viéndolo lo que están haciendo. Y conmigo no van a tener chance de aventar piedritas ni nada, ¿eh? Déjeme decirle a Urbex Force. Entonces, si vamos, va a ser una transmisión incluso más aburrida que esta. Incluso más aburrida porque no va a pasar nada. Entonces, pues sí, pero él, aquí los de Urbex Force se pueden arriesgar a llevar un palero. Y, pues, que yo me lo proceda a madrir. Porque yo, en cuanto vea, a diferencia de ellos, que escuchan un ruido hecho por su palero y dicen, Oh, caracoles, ¿qué fue eso? Este, yo, si veo un palero a otra persona que está interfiriendo con nuestro video, con nuestra exploración, yo voy y me lo voy a tener que madrir. Y, pues, se arriesgan a que yo me madrie a una persona del de su staff. Eso es lo que se arriesgan ellos. Entiendo, Urbex Force, por más invitaciones que me hagas, no es cierto que vas a salir conmigo. Si tienes paso para Durango, me avisas, pero no es cierto que vas a venir. Entonces, pues, continuemos aquí ya para concluir. Con su pinche ouija. Es algún ser malo, un ser oscuro. Andrés Romero, si hay una chica acompañándonos. Ok. ¿Necesitas algún tipo de ayuda? No, no se van a arriesgar a ir conmigo. Porque yo voy a estar de... Si vamos, yo voy a estar detrás de ellos. No van a tener chance de hacer nada. Y, por ejemplo, si vamos a un panteón y su palero está alrededor del panteón y quieren hacer ruidos, yo voy a salir del panteón y voy a buscar al güey que está haciendo ruidos y me lo va a madrir. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, aquí, ya les dije a Urbex Force. Si tienen paso para Durango, si es cierto que no tienen nada que ocultar, pues hay que me avisen, ¿no? Y vamos, con gusto. Si, estos güeyes no saben andar empateando. Pisando tumbas, burlándose de los muertos. ¿Qué edad necesitas? ¿Necesitas luz? Usar simplemente la ouija. Y aparte, este... Quien, les digo, en mi religión, quien es dueño de los panteones es una deidad que se llama Oya. Si no le pides permiso a Oya antes de entrar al panteón, también la misma Oya te puede machetear. Entonces, pues, digo, otras cosas que esta gente mal informada no sabe. Nada, ya sé que son puras mentiras estos güeyes. ¡Ay, sí, te invitamos, Simón! Es un carro, güey. ¿Para atrás? ¿Saltes, güey? ¿Por el gusto? Sí, claro. ¿Sí puede ser? O yo también. Casi no se nota que lo está moviendo. No, no, sí. Mira, pinche fantasma. Mira, ¡ah, madre! Esa madre que está moviendo el cursor de la ouija, ¿no, hombre? No, hombre. Mira, ¡ah, no, pinche! He visto demonios que tienen menos energía que ese fantasma, ¿eh? Está cabrón ese güey. Son unos rezos, bueno, pues, como que un rezo y se pide permiso y se la avisa, ¿no? Pero en realidad no te lo puedo dar porque son secretos de mi religión. Tienes que ser parte de mi religión para yo poderte darte esa información. Está mi Facebook en la descripción de este live stream. Sí, es que de verdad te interesa. ¿Qué es eso? Ah, que por qué los brujos maquetamacos son muy mediocres. Pues, mira, es porque ellos practican una rama de brujería que, pues, por lo mismo que es una rama, una variante, es más débil. Yo no te voy a enviar ningún mensaje, entiende. Ahí sí quieres tú. Ellos practican una rama que es el... Bueno, algunos, la mayoría estoy en el Palo Mayogbe. Ya alguna afortunada estudiaría a Santería. Pero son gente que, pues, no tiene la pasión. No tiene la pasión de pertenecer a esta religión. Simplemente es como que están en la religión por los beneficios, ¿no? Ya sea económicos o los que tú quieras. Pero, pues, no tienen esa pasión y entonces nunca terminan desarrollándose. No se desarrollan espiritualmente ellos mismos dentro de la misma religión. Entonces, pues, no avanzan. Aparte, ellos como que... Ellos creen que la rama de brujería que ellos practican es como que la más chingona. Entonces, no tienen una mentalidad abierta para estudiar otras cosas, para completar su información, para completar sus conocimientos. Entonces, pues, eso los estanca aún más. Así es. Bueno, eh... Ahí probablemente todavía me estén viendo los de Urbix Force. Pues, nada más les quiero decir que... ¿Cómo? ¿Qué cosa? Manifestaciones muy mediocres. Muy mediocres. Puras piedritas. Nada más aventando piedritas. Aventando piedritas. Y jugando con el morbo de la gente con su ouija. Entonces, pues, decepcionante y mediocre al mismo tiempo. Entonces, pues, amiguitos, aquí vamos a dejar la transmisión del día de hoy. Nada más me voy a esperar unos minutitos más para que me digan... Bueno, para que ustedes voten quién es... ¿A quién vamos a analizar después? Entonces, aquí quiero que voten a quién vamos a analizar en la próxima transmisión. Les pongo acá... Ahí está. Ese del de la tienda, esa que como... ¿Cómo molestan con su tienda? Por cierto. Realmente, esa de la tienda la hacen por publicidad, pero, ah, como... ¿Cómo tiznan? Y no se ve que la tienda haya... Como que aprovechaba la publicidad, ¿no? Como que le sigue yendo del chosto. Vida fantasma. Puedo traer esto oficial. Vida fantasma puede ser una opción interesante. Va ganando vida fantasma hasta ahora. Ponerlo varias veces no cuenta. El mágico mundo de Miguel Lord, pinche nombrecito. Ah, tenemos tres votos para vida fantasma. Va ganando vida fantasma. Cuatro votos para vida fantasma. Pues yo analizaría el cubo, pero pues ganó vida fantasma, entonces... Aparte, al que sí le dio miedo fue al cubo cuando le dije que iba a hacer brujería, ¿no? Ahí está, me pidió de rodillas perdón por el WhatsApp. Bien, pues... Ya ganó vida fantasma, hijos míos, entonces vamos a analizar vida fantasma y voy a bloquear a este güey por irrespetuoso. Sí, César, perdón. Pero bueno... Vamos a analizar a vida fantasma porque fue el que ganó la votación. Ahí si quieren que analice el cubo, pues van a tener que ponerse listos para la otra. Entonces, pues sí. Pues bueno, hijos míos, les agradezco por ver la transmisión del día de hoy. Este... Pues nada. Otra vez, gracias por ver la transmisión. Me encantaría que compartieran el video, dejen su like, todo ese tipo de cosas, ya saben. acá, chéveres. Pero bueno, no necesita huevo, nada más si ustedes gustan. Pero bueno, este... Nada, ok. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.